He puesto dos minutos en el chat y no... Pero que con el control que no funciona, tío, que sé, que yo tengo el chat en el OBS, no tengo el chat en el... No tengo el chat en Twitch, ¿sabes? Lo tengo en el OBS, lo estoy leyendo en el OBS. Entonces, no sé, no funciona como un Chrome que puedes hacerlo dando pequeño, no lo sé. Pero bueno... Buah, es increíble, ¿eh? Después de por qué no tengo el chat abierto, es que no puedo leer, tío. Slow... 300, no sé. Voy a poner 300 segundos, así igual la gente piensa un poco más lo que quiere decir, porque es que no, yo no sé, ya... 300 segundos, pero unos cuantos segundos, ¿eh? Como para que la gente piense lo que quiere decir, pero es imposible. Yo entiendo que quien tiene el chat abierto, pues no sé, pasa el chat todo el rato, porque yo no soy incapaz de seguir este chat, es que no puedo. Y eso con... O sea, con 300 segundos de slow, que me parece una locura. Pero es que... Escribiendo... Escribiendo un poco por las mañanas, no sé. Como no hago mucho por las mañanas, contesto cuatro cosas o lo que sea, y una vez que he hecho lo que tengo que hacer así un poco, y antes de comer, o antes de mirar a ver qué voy a hacer de comer, o lo que sea, pues me he mirado algunas otras partidas. Pero vamos, tampoco está haciendo... Pero bueno, esta es la fase de grupos, ¿no? Que en teoría es lo peor, y... A ver, ya está habiendo algunas otras cosillas. Tampoco me está matando, la verdad, pero bueno, está bien. Vale. Es imposible ver el chat, te lo juro que no puedo, tío. Luego me acaba volviendo hasta la cabeza y todo, de intentar leer como va pasando hacia arriba. Es que no soy capaz. Concha el lento, que está el chat en cinco minutos, tío. Que está el chat puesto con un slow de cinco minutos, macho. Es increíble. Es que no puedo leeros, tío. Es que también quiero poder leer cosas diferentes, que es que si no leo las mismas preguntas siempre, y me acaba pegando el derrame cerebral también, ¿sabes? Digo, vamos a abrir un poco, para hacer un poco... Yo qué sé, a ver otras cosas. Pero me cago en Dios. Es que pillé el Nomad Sky. Para mí no, porque a mí no me funciona, claramente. Pero bueno, todo el mundo me ha dicho que le va perfecto, que juega con un portátil de hace ocho años y le va a 60 fps. Pero bueno, yo soy el raro, a mí no me va bien, así que... Para mí no merece la pena, pero... Debo haber tenido mala suerte cuatro veces seguidas, en cuatro momentos diferentes, con dos sistemas operativos diferentes, con dos gráficas diferentes y como con unos ocho drivers diferentes un portátil de hace ocho veces. He tenido mala suerte, claramente. Muchas veces seguidas. Cada cual, pues que juega a su manera. Yo he tenido mucha suerte. De la peli de Batman nueva, que espero. Por lo pronto que la terminen, porque apenas estaba grabada como un 25% de la peli cuando salió el trailer. Y luego el Pattinson pilló el COVID, y creo que alguien más de lo que es la película pilló el COVID y se tuvo que parar y tal. Entonces no sé realmente cómo va. No sé si han vuelto a empezar o qué. Así que ahora mismo lo importante es que la terminen y ya veremos después. Me gustó el trailer un montón, pero a la vez me da como un poco igual porque he visto como 800 veces ya pelis de Batman. Entonces es como un poco de... Es un poco como Spiderman. He visto ya tantas versiones del personaje que estoy como un poco hasta los cojones ya. Pero oye, no sé. Tenía su punto. Así que... Lo acabaré viendo, claro. Tenet la peor de Lona. Para mí, sí. Para mí, de lo que he visto de Nolan, Tenet ha sido la peor. Con diferencia, además. Todas me han gustado bastante más, creo, que Tenet. Cuando salí del cine, estaba un poco... Que puse un tweet que dije, pero que menos me ha gustado. Y conforme he ido pensando más y más en la peli, menos me gusta. Me da calor la barba. No, la barba no me da calor, la verdad. A veces me molesta o yo qué sé. Ahora la tengo bien. Pero a veces la tengo seca o yo qué sé. Pero no, no me da calor. Vamos, yo no noto que tenga... No noto diferencia entre verano e invierno en temas de la barba, la verdad. Absorbe un montón de humedad. Cuando sales de la ducha tienes aquí como... Litrito y medio de agua, por si quieres luego beberte un vasito. Es fácil. Ay. Sacas un punito de Gamer Boy. Y lo vendes. ¿Has visto la nueva de Mulan? No. No tengo intención alguna. Vale veintipico euros. Aunque fuera gratis. Aunque estuviera en Disney Plus, no la habría visto. Porque no veo nada en... No veo nada en general, la verdad. Ya lo he visto muchas veces. No veo casi ni pelis, ni series, ni escucho música. Soy un puto desgraciado, la verdad. No sé, cuando veo gente que dice, no he hecho nada. Y luego a lo mejor esa misma persona pone el día siguiente porque ha visto... Joder, que lleva... No sé, a lo mejor la llevo leyendo un mes. Y esa persona ha visto siete series ahí durante la cuarentena, por ejemplo. O la veo que comenta de pelis y tal. Y digo, madre mía, yo sí que no he hecho nada hoy. Yo me he levantado, me he tomado un café, me he sentado en el ordenador. Y cuando me he dado cuenta, después de no haber hecho directo todo el día. No haber visto ni una peli, ni una serie, ni un anime, ni haber leído. Ni haber contestado ni a mi madre en el WhatsApp. Y me doy cuenta que son las dos de la mañana y me tengo que ir a la cama. Después de estar todo el día en absolutamente la misma ropa. Me voy a la puta cama y digo, joder, soy una persona miserable. Eso es no hacer nada. La gente le dice, no, hoy no he hecho nada. Ya han visto siete películas. Yo he salido con los amigos, no sé qué, tal y yo, pero bueno. Pues normalmente se lo pones en modo sub. Porque la mayoría de veces sois demasiado para mi nivel de confort en temas de leer el chat. Entonces, hay tanta gente que yo no me siento cómodo. Hay gente con mucha más gente que yo que tiene el chat abierto. Bien por ello. Yo no me siento cómodo cuando hay tanta gente hablando en general porque me pone nervioso. Intento mirar el chat, intento seguirlo y me acaba doliendo hasta la cabeza. Porque realmente intento leerlo, ¿sabes? Aunque no quiera. Es como un poco sin querer. Miro el chat, intento leerlo y de tanto movimiento y tal me acaba doliendo la cabeza. Ahora parece que se ha calma un poco, aparte de como los cinco minutos de slow, lo cual me alegra. Así que de momento no pasa nada, lo podemos dejar abierto y ya está. No es por, porque hay gente que me ha dicho, lo haces para que la gente se suscriba. No es por eso, ni mucho menos. O sea, no ha cambiado ni ha variado en nada tener el chat abierto o no tenerlo. Es algo de confort personal. O sea, sinceramente. Igual que antes cuando tenía los bots, los tenía detrás de que la gente estuviera suscribita. Había gente que creía que lo hacía. Porque así y tal. Tengo más subs ahora que está abierto que antes. Es irrelevante. No lo hacía por eso. Lo hacía porque lo veréis en Youtube. Una vez que Youtube ya es tan mierdoso como es actualmente, pues está aquí subido, que lo podéis ver aquí. Y hay gente que me dice, ¿dónde los ven? ¿Dónde tengo dinero que es porque los veamos? Míralos donde te dé la gana. Me da completamente igual. Donde te sea más cómodo, míralos. Y ya está. Si quieres verlo, claro. Si no, pues no lo veas. Pero que me da igual. Total, el 90% de lo que gano, lo gano en Twitch. O sea, si lo quieres ver en Youtube, lo ves en Youtube. Si no lo quieres ver, pues no lo veas. Youtube ahora mismo es un extra. Es como después de pagar la pena, un eurillo que dejas de ir. Básicamente que está bien, es un extra. Pero que me da igual. Juego al For Honor, nunca jugué al For Honor. Yo que lo tengo desde que salí ni lo he instalado. Es bastante probable. Yo tengo un enlace, yo tengo una cuenta de referido de Amazon que está en cualquier vídeo de Youtube. Y creo que debajo de lo de Twitch también lo pone por ahí. De nuevo, usadlo o no lo uséis. Es cosa vuestra. Gracias por ver el video. Sí, Amazon ha sacado o va a sacar un rollo un Google estadía de esos que se llama Luna si no me hace la memoria. Creo que se llama Luna. No sé. Creo que todavía no es el momento. No sé. Es que no lo sé. Lo veo un poco... ... ... ... ... ... Si tengo lo de IMPAST en PC Creo que Microsoft me dio código Si tengo de IMPAST hasta el 2023 Por lo tanto, si tengo de IMPAST Va para IMPAST No he visto The Voice todavía La segunda temporada He visto la primera Ya está terminada la segunda Tengo que verla cuando está terminada Bueno, siempre digo lo mismo Seguramente la veré Porque The Voice la primera la vi La primera de The Voice La vi hace nada Hace muy poco Así que no... Que no tengo ninguna prisa Que me da igual Soy muy de... No sé Es que no, ya lo que te digo Es que no veo casi nada, tío Aunque me apetezca, eh Si me voy a Netflix En la lista de cosas por ver Tengo igual 50 cosas que ver Y en Amazon igual Meto cosas a ver Y no las veo nunca ¿Sabéis cuando veo cosas? Y por eso este año estoy viendo muchas menos Cuando viajo Cuando viajo veo un montón de cosas Siempre que tengo un vuelo Me pongo pelis y series Y las veo en el avión Siempre Bueno, en el avión O en el lotero O donde sea Siempre que viajo Veo un montón de cosas Cuando estoy en casa No veo nada Vale, ya voy 7000 dólares En teclados Y aún no tengo un K-Cult Joder, colega Pues Ya te ha gastado más en teclados Que yo Si te ha gastado 7000 pavos En teclados Ya va haciendo la vez que te compres Un K-Cult De la uretra ¿Cómo la veo? Bien, no sé Sigue siendo un poco gimmick Entre comillas Pero Va tirando bien En octubre me llegará El Oculus ¿Cómo se llama? El Oculus Quest 2 Porque me lo he comprado Me lo he comprado Unica y exclusivamente Por dos motivos Uno, para jugar al Beat Saber Y dos, porque no requiere Nada que tenga aquí Porque puedo jugarlo en el salón Todo porque me apetece Guardar Beat Saber Y no quiero montar En Valve Index Porque ocupo mucho espacio Lo que le he dicho es el coche Voy a probar coche Pro BF Y dices Que guapo Lo puedo probar Voy a probarlo Y dices Que guapo Ponle un lazo Que me lo llevo Y dices Que van a tardar Cuatro meses En dármelo En darme el coche No es que lo tenga ya Ningún que menos Lo tienen que ir a hacer No es que lo tenga ya No es que lo tenga ya No, no se tarda normalmente Depende Si está en esto que el coche Si está ya construido Y está en algún sitio de España Por ejemplo Te lo traen Por ejemplo Mi anterior coche Bueno, mi actual coche Cuando me lo compré Tardaron una semana O así Porque estaba No me acuerdo Si estaba en Barcelona O en Valencia O algo así Lo trajeron y ya está Y después lo tienen que matricular Y bla 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 Hace un poco De unos cuantos días Si lo tienen En dos o tres días Lo tienes el coche Gracias Gracias Hay cinco minutos de delay Y te juro que no puedo Es emocionante Me cuesta un montón ¿Todo muy poco el coche? Para lo que lo usas, ¿no? Hombre, este coche no se ha rojo Mi coche actual no ha desaparecido No ha explotado Está perfectamente bien Podría usarlo en diez años más Seguramente Cambio de coche Porque me apetece Y me lo puedo permitir Es un capricho Y ya está No quiero que no lo amigable Puso la XLR La XLR Como interfaz Puso la XLR Cuando me compré el link Y todo eso Me compré las dos A la vez Porque leí Que la gente decía Que una era mucho mejor Que la otra No sé Y que ya está Muy simple No sé Puse la XLR Y tuve algún otro problema Y al final puse la XLR Y luego me olvidé de devolverla A la XLR Hasta que me mudé Y cuando me mudé Te di cuenta De que todavía la tenía Y no la había devuelto Y ya no la puedo devolver Así que la tengo ahí en el armario Y ya no la podemos ver Y ya no la podemos ver Y ya no lamans Los subs tenemos delay ¿No deberíais tener delay los subs? ¿No? ¿Tenéis delay los subs? Creo que no, ¿no? ¿No os juraría? ¿Ya no tenéis delay los subs? Asumo que os comportáis como personas Por el amor de Dios Ya, lo he leído ya Me ha quedado claro Creo que ya lo he leído Esto no es un modo de baja latencia ¿De qué de streaming? Creo que está activado ¿Esto es la Tango? No, es la cosa a que te refieres, ¿vale? ¿Qué te he comprado? Me he comprado un Lamborghini Bastante guapo, la verdad Me ha costado 110.000 euros Lo están construyendo Dije, solo 110.000, ponme dos ¿Tú, tú, 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 tú Coño, que verdad que me compro un Lamborghini, tío Y por lo tanto voy a hacer con todo este dinero Tendría que hacer algo, ¿no? Así que Como estoy en plena crisis de los 30 Me compro un Lamborghini Tengo una poni Tengo una poni Claro, no, también el de correr No ¿Cuál es el de correr con los altos? Cuando te dignen hacerle correr Hasta entonces me niego Por principios ya No sé ni qué juego es O sea, mentira Hasta que esta mañana he visto una foto Y es el juego este que parece ser la presión de Google No, no voy a jugar No creo, vale Lo de rock en mi gratis Me parece absolutamente nada No sé Lógico llegado desde este punto ¿Van a hacer otra vez reciben a ti? ¿Van a hacer otra vez reciben a ti? Después de lo horrible es que han sido todas Literalmente todas Menos a la primera en algún momento La de animación La de animación Todas mis crocs son del cimo Voy al cimo y me pido las crocs de 7 euros Y la que es tuyo me compro otra Pero que crocs es una marca Yo pensaba que era el tipo de zapatilla Para ver el... El diseño Pero no Es una marca Como están viendo Bueno, eso se sabe más Pues el Hades Llevo ya Del Hades Llevo 30 de 49 logros Y llevo 39 horas No sé si habrá que mirar alguna guía para sacarse todos los logros, la verdad De momento estoy haciendo rules y más o menos siempre va saliendo algo que no tenía y demás Pero... Pero no sé yo Porque ya me estoy quedando sin algunas cosas De momento voy a seguir desbloqueando bobos A ver Ya veremos Tengo ganas de viajar pero claro ya es septiembre así que nada Viajar en 2021 Si no nos morimos todos antes Tengo muchas ganas de ir a mil sitios Otra vez a Japón Otra vez a ir a Islandia Ya comenté En Canadá Quiero ir cuando no sea puto fodero Cosas así Tengo ganas Tengo un montón de ganas de viajar Lo he hecho de menos un montón No he viajado nada este año Que es súper raro Después de tantos años acostumbrado a viajar un montón De repente no viajar es extrañísimo No he viajado nada este año Hombre, normalidad, normalidad, no queremos en normalidad. ¿Qué es normalidad? Como antes, listo, seguro. Eso no va a ocurrir. El año que viene, seguro que no. Estabilidad hasta el punto de que pueda viajar internacionalmente sin muchos problemas, entiendo que sí. Yo viví en Valencia, un año. Viví en Valencia. Y creo que no vi nada. Bueno, creo, no, no vi nada. Igual que viví un año en Madrid y no he ido nunca al retiro. No he visto casi nada de Madrid. Bares y lugares de copas por las noches, creo, y ya está. Es que esta silla es para estar sentado bien, tío. Esta es la silla buena. La silla es para estar sentado guarro en la otra. No puedo estar sentado guarro en la otra. No puedo estar sentado guarro en la otra. No puedo estar sentado guarro en la otra. Si quieres hacer el curry japonés, necesitas las pastillas. Si quieres hacer otro curry, perfecto. Puedes usar el curry en polvo y cosas así. Si prefieres hacer el curry japonés, que no es el mismo que echarle curry a una salsa normal, eso es otra historia. Si quieres hacer un curry indio, puedes usar un montón de otras especias y usarle ese de coco y cosas así. Y haces otro tipo de curry. Si quieres hacer el japonés, 100% necesitan las pastillas. Por lo menos en España. Si mantengo la espalda recta, es por la silla esta, que es cristo. Una vez que no estoy en streaming, le pongo la otra suya y... madre de Dios. Tengo la espalda que parezco un formado. Esta silla te obliga a estar sentado recto. O sea, es que no funciona de otra manera. Es la silla que venden online. No creo que venden nada, ¿eh? Es la silla esa de Germán Miller. Está muy guay. También vale 1.500 euros. Por lo tanto, está guay, está muy guay. Es la mejor silla que he tenido en toda mi vida. Es la silla que he tenido en toda mi vida. Es la silla que he tenido en toda mi vida. No sé... Verás un batería... No sé... No sé... Tienes pocas ojeras. No, no, no... Siempre tengo las mismas, ¿eh? Depende un poco de la luz y eso. De hecho, esta noche dormí un poco regular. no por dormir mal, pero bebo un huevo de agua cuando no sé, no todos los días bebo tanta, pero hay días que bebo 3 y 4 litros de agua especialmente por las noches rollo, a eso de la cena y después de cenar a eso de las 10 me apetece beber agua y me empiezo a beber vasos de agua que parezco rico y así luego me voy a la cama, meo antes de meterme en la cama me tumbo, a los 10 minutos me levanto y meo a las 2 horas me levanto y meo a las 5 horas me levanto y meo así constantemente, hasta que me levanto porque soy tontísimo por cuenta sus, te pinzas mi pelo de rosa, me toque teñir la verdad en algún momento antes de hacerme más viejo al menos una vez en la vida me toque teñir bien para reírme y ya y luego me rapo en verano otra vez al cero y ya está a ver si es la próstata no sé con cuántos años se recomienda la primera revisión de la próstata para los hombres para evitar el, para ver si para verificar que no tengas cáncer a los 40 voy a ir ya, eh pues ya que me ha tenido un buen repaso me la mira yo, no, mira bien vuelve a mirar que igual te has olvidado de algo mira, mira con la otra mano a ver si tengo otro repasito ahí que hay gente a la que le da como un reparo que flipas bromas aparte o sea que como que no van nunca porque yo no tengo ningún problema si a los 40 tengo que ir para que me salen yo no tengo ningún, vamos metele caña crack prefiero un puño por el culo que morirme de cáncer no sé vosotros lo que aparte que te meten un par de dedos y ya aparte a quien coño prefieres engañar tu persona random del chat que sueltas unas mierdas como un puto brazo así de gordo agarrando una manzana y te da cosa que te metan un dedo por el culo para ver si tienes cáncer sabes, eres contísimo respetándolo más el chico también respetándolo respetándolo hasta 換o 세 las me ap más ys sensitivity y Yo no tengo así la prueba, jo, eh Que esto tío, antes era todo mejor, eh Ahora te hacen una cosa Y ya lo saben, pero bueno Yo quiero la prueba analógica, nada de digital, eh Yo quiero la prueba analógica 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 No lo habéis difuminado en el fondo porque es mentira, estoy en un croma. ¿Qué? ¡Voy! Bueno. Creo que ha llegado cuando me voy ya. Sí. Una live. ¡Ah, es un hipo! Sí. Ahora no me sueltes que soy muy mona que te reviento los tiempos. ¡No! ¡No quiero! Te voy a comer. Adiós. No. No. Luego haré directo de Minecraft, supongo. De Minecraft o de lo que quieras. Es que no sé de qué hacer directo. Hacemos de Minecraft. Entonces, ¿qué quieres si no? Directo. Venga, chao.